Una vida de trotamundos. Miguel de Cervantes Saavedra tuvo una existencia agitada. Alcalá, Madrid, Roma, Nápoles, Argel y Andalucía. Aquí pasó etapas fundamentales de su vida. Aquí trabajó, amó y sufrió. Y de sus venturas y desventuras en tierras andaluzas, extrajo gran parte de los personajes e historias que alimentan unas obras ya universales. ¡Miguel! ¡Miguel dice que soy yo! Vamos a saludar a este eminente como se merece. Una, dos y tres. ¡Y un aplauso! La familia de Cervantes era cordobesa. Rodrigo Díaz de Cervantes era pañero de la colación de San Bartolomé, cerca de esta plaza de la Magdalena, en la que nos encontramos. Su hijo y abuelo de Cervantes fue juez de bienes incautados de la Inquisición en Córdoba y actuó como letrado en los ayuntamientos de Córdoba, de Cabra y de Baena. Él es el padre de Rodrigo Cervantes, que contrajo matrimonio con Leonor de Cortina, una mujer que sorprendentemente para la época sabía leer y escribir. Y de ese matrimonio nace Miguel de Cervantes. Apenas hay datos sobre sus primeros años. Se sabe que su padre recaló en Córdoba por esa época, tal vez acompañado por el pequeño Miguel. En este lugar de la plaza de la Magdalena se encontraba la Academia de Alonso de Viera, que según algunos cervantistas es donde Cervantes aprendió sus primeras letras. La plaza del Potro es el lugar más cervantino de Córdoba. Incluso se cree que Cervantes habitó una de las casas que había en esta plaza. Aquí era donde Cervantes sitúa algunos episodios, como por ejemplo la presencia de cuatro vecinos de la misma en el manteamiento de Sancho Panza. El mesón del Potro es uno de los que se conservan, de los cinco que había en esta plaza. Y todo parece indicar que era uno de los grandes centros de la picaresca del siglo XVI. La prueba lo tenemos en que está citado por numerosos autores. Estos autores ponían en boca del supícaro que para doctorarme en el oficio que profeso, tuvo antes que venir, tuve que venir a aprenderlo aquí en la posada del Potro de Córdoba. Córdoba ha estado un poco de espaldas a la vinculación que ha tenido con Cervantes, de manera que muchas veces no ha pasado más allá del ámbito académico, el recuerdo de esa vinculación. Una vinculación que sí está muy presente en otros lugares de la provincia, como Baena, donde se encuentra el único museo sobre Cervantes que hay en España. Aquí tienes donde el alcalde de Baena dice que fue el abuelo de Cervantes, ¿me entiendes? Ahí tienes, por ejemplo... Entonces, Manolo, perdónate que interrumpa, si el alcalde de Baena fue el abuelo de Cervantes, ¿Cervantes tuvo que visitar nuestro pueblo? Por supuesto, yo creo que sí. Una colección reunida a lo largo de más de medio siglo, gracias al empeño de su director, que espera contar con un lugar fijo donde poder exponerla. Creo que tengo números redondos, 4 o 5 mil ejemplares, de todo, porque yo tengo material, un sello de correo, una moneda, un bolígrafo, las cartas, una baraja de cartas, un dominó, un ajedrez, décimo, caja de cerillas, bueno, muchísimas colesiones, álbumes antiguos. Yo creo que no hay un palillo que Cervantes tuviera que yo no haya tocado. Viéndose pues tan falto de dineros, y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio que otros muchos perdidos de aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España. Sevilla, a finales del siglo XVI, era todavía una ciudad verdaderamente efervescente, extraordinaria, porque era la puerta y puerto de las Indias, toda la plata y todos los demás productos americanos llegaban a Sevilla, y no solo eso, también llegaban las noticias, también llegaban las medicinas, llegaban las plantas americanas, y Sevilla estaba en una verdadera ebullición en aquel momento, era una de las ciudades más dinámicas, con mayor movilidad social, más abigarrada desde el punto de vista incluso étnico, porque tenía gente de todas las naciones, lo cual hacía quizá la segunda ciudad de Europa. Que esta ciudad será de gran importancia y belleza, y aquí podréis encontrar ladrones de todos los tamaños. En esa ciudad, que ya conocía de una breve estancia de adolescente, se instala Miguel de Cervantes en 1587. Con 40 años, soldado en Italia, herido en Lepanto, preso en Argel, trata de cobrar los servicios prestados. Solo consiguió oficios ingratos, abastecedor de las galeras del rey, requisador de aceite y trigo, o cobrador de tributos atrasados. Él tenía el problema que tenía la mayoría de los escritores de la época, que es que ganaban muy poco dinero, las obras no daban dinero, no daban para vivir, había que buscarse otras cosas, la mayor parte de la gente se buscaba, la mayor parte de los escritores se buscaba arrimarse a la iglesia, y todos buscaban una sinecura, buscaban una canonjía, buscaban un beneficio eclesiástico, algo que le permitiera unos ingresos fijos. El que no podía eso, buscaba un oficio de funcionario civil. Entonces, Cervantes trató de acudir a muchas puertas, trató de acudir a mucha gente para que le ayudase a subsistir económicamente. En Sevilla y en Andalucía, Cervantes aprende mucho, aprende básicamente de lo que es la vida y lo difícil que es vivir. La experiencia de esos años, tanto como acopiador de trigo y aceite y vino para la armada, como luego como recaudador de impuestos, le enseñan mucho, porque él va de venta en venta y no se cansa de oír y no se cansa de aprender. Él es un hombre que toda su literatura es una literatura caminada y una literatura hablada, y eso se lo debe a Andalucía, y se lo debemos todos a Andalucía. Un periplo del que cada vez se conocen más datos, gracias al hallazgo de documentos que atestiguan su presencia en numerosas localidades. De Niebla a Guadix, de Sierra Morena a las costas de Cádiz, Cervantes pasa por pueblos donde a veces los reciben a pedradas, lo excomulgan o lo meten preso, como en Castro del Río. Años de peregrinaje, en los que además de víveres o dineros, recauda ideas, tipos y ambientes para sus historias. El tiempo, los años que viven en Andalucía, que son casi 15 o 16 años, los vive la mitad de ellos en campo, porque él está viajando de pueblo en pueblo, pero también es un hombre de ciudad, es un hombre urbano. Y conoce como nadie la vida de Sevilla, de los pícaros, la vida de los nobles, la vida de los conventos, y lo mira con enorme simpatía siempre. Y esa simpatía de Cervantes es una simpatía que no juzga, porque la novela suya picaresca más divertida, la novela ejemplar, que es la de Rinconete y Cortadillo, pues realmente, a pesar de todo, él es un hombre que mira con enorme simpatía a las gentes, más allá de que estén o no fuera de la ley. ¿Es vuesa merced por ventura ladrón? Sí, respondió él, para servir a Dios y a las buenas gentes, aunque no de los muy cursados, que todavía estoy en el año del noviciado. Él tenía un agudo sentido social, y él veía muy claramente las miserias y las pequeñas tragedias de la vida cotidiana que pasaba a la gente común. Y él tenía un gran cariño por esa gente común, por esa gente que estaban en situaciones malas, que eran cautivos, que iban para galeotes, que estaban perseguidos por razones, en mi caso, religiosas. Y entonces, pues como no tenían posibilidades de insertarse lo que hoy llamaríamos el mercado laboral, pues entonces tenían que recurrir a esa economía alternativa, que era la economía del patio de Monipodio. Yo soy don Pedro Rincón, y soy diputado de Novicio, y soy la mano izquierda del señor Monipodio. La Sevilla de Cervantes es la Sevilla de la picaresca. Ese ambiente de picaresca que perdura hoy, que no perdura en la Sevilla contemporánea nuestra. Sevilla es tierra de comediantes y de ladrones, que al final viene a ser lo mismo, salvo que unos vamos para las tablas y otros para la administración. Pero todos terminamos haciendo teatro. ¿Esa es la Sevilla de hoy? Hay ciertos paralelismos, no los hay. Eso es lo que el teatro trata de alguna manera, de acercar y alejar simultáneamente. Porque no es tanto la reconstrucción historicista, de lo que significó en aquel momento, como la reconstrucción histórica y cómo a partir de esa historia nos acercamos a nuestra realidad contemporánea. Espérenme, vuesas mercedes, señores míos, un poco, que yo haré que estos llantos se conviertan en gusto, aunque a mí me cueste la vida. La mirada de Cervantes siempre es una mirada muy limpia, es una mirada de un hombre que es extraño, porque su vida ha sido una vida muy desgraciada y muy difícil, y sin embargo, la mirada que tiene es la de un hombre que en absoluto es resentido. Y esto, digamos, también se percibe en los libros con una cierta simpatía. Es un escritor vitalista, realista y vitalista. Cuando algo que yo diga se puede interpretar de dos maneras, elige siempre la mejor, la más cándida y amable, como yo mismo. ¿Qué conocimiento tiene Cervantes realmente de esos personajes que narra en sus novelas? No se sabe. Se piensa de él que era un hombre muy simpático, dicharachero, sociable, muy sociable, y debería de serlo, porque para conocer esos personajes tiene que centrarse de una u otra manera en buscar por un lado y por otro. Bueno, ¿hasta dónde se metió en esos submundos que narra en sus novelas, sobre todo en las novelas ejemplares? No lo sabemos, pero algo tendría que haber. ¿Pero por qué creéis que aquí justo está este monumento a Cervantes? ¿Y que es entre cárceles? ¿Calle entre cárceles? ¿Por qué se llamará entre cárceles? Por una serie de desajustes administrativos en las cuentas que presentó y tal, pues fue acusado de malversación de fondos, de que no daba las cuentas puntualmente y tal, y estuvo en la cárcel, por eso hoy día en Sevilla, pues el monumento a Cervantes está establecido justamente en un lugar que se llama en Sevilla Entre Cárceles, porque estaba entre la cárcel real y la cárcel del Cabildo. Una dura experiencia entre rejas, durante la que se sospecha que ideó y hasta pudo empezar a escribir su obra cumbre, el Quijote. Dejaré constancia de que la idea se me ha ocurrido en Sevilla, pero la historia es mejor que ocurra en otra parte, no sé dónde, tal vez, sí, en un lugar de la mancha. Al tener un tantas lagunas en la historia de Cervantes nos permite acercarnos a su figura y novelar sobre ella, fantasear. Quebrado el banco y desaparecido el banquero, se me ha detenido y retenido en la real cárcel de Sevilla. Pero fue verdad, eso fue una cierta verdad o no lo fue, esto nos permite fabular y nosotros hemos construido una obra a partir de eso, de que Cervantes realmente entra en la cárcel, porque deposita el dinero en manos de un financiero, de un banquero, pero también lo deposita en manos de un banquero, que no es muy fiable, casi, casi una cosa como la que tenemos cercana en este momento. Después de este episodio traumático, ya con 52 años, Cervantes abandona Sevilla y Andalucía de manera definitiva. Hasta su muerte, ocurrida en Madrid en 1616, buscó un éxito literario que siempre le fue esquivo. Escribió la mayor parte de sus obras, historias que parten o se cierran en Andalucía, que retratan la sociedad de la época a través de la mirada de un loco que busca justicia, de unos pícaros, de mujeres que intentan huir de su destino, de cautivos que sueñan con la libertad. Historias que nos siguen emocionando. Nosotros celebramos a un autor que es Cervantes y en él celebramos cosas muy importantes, como la mirada cervantina, que es tanto más importante que sus propios libros, es decir, enseñarnos a mirar compasivamente a los demás, a nuestro prójimo, y ver que intentar ver la complejidad del mundo y de la vida sin juzgarla. Esto es muy importante, pero no solamente esto, lo que celebramos son unos libros, y los libros siguen vivos si los leemos. Si no los leemos, realmente no sirven para nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!